Bueno, aquí me encuentro en la parada, el 15, para dirigirme a la escuela. En esta aula donde hay heladeras, alacenas, una máquina, ¿esto para qué es? Una amasadora debe ser, allá hay un horno eléctrico, bueno, aquí tienen clase los chicos de cuarto, en estas condiciones, hasta tanto realicen nuestra escuela, terminen nuestra escuela. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.